En las últimas semanas se ha dado a conocer información sobre lo que podría ser iOS 16 o algunas de esas novedades. ¿Por qué no se había mencionado antes? Primero por ese strike que había en el canal y segundo porque no se desveía tanta credibilidad como se les ve ahora. Si quieres conocer cuáles serían las posibles novedades de iOS 16, quédate en este video, empezamos. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante, así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! Y es que todo apunta a que veríamos widgets interactivos o algo así llamado como InfoShacks. Esto se dio a conocer en la cuenta de Twitter de ZixApplePro, por eso es que no se había mencionado aún, porque para mí este filtrador no es que tenga tanta reputación como para decir que se va a cumplir porque se ha descalchado en muchas cosas anteriormente. Y no me parecía eso suficientemente confiable hasta que esto se ha venido confirmando por otro lado. Entonces, los widgets vendrían siendo InfoShacks, serían interactivos, tendríamos nuevos controles, nuevos ajustes y con esta filtración se confirmaron nuevos íconos. Aquí lo único raro es que esos íconos son exactamente idénticos a esos de BigShore o a esos de macOS que se implementaron en BigShore. ¿Qué es lo que pasa? Que se supone que iOS 16 va a tener nuevos íconos, pero no van a ser los mismos de BigShore. Sería algo extraño tener esos mismos íconos en todos lados y se han dicho que iban a ser íconos muy similares, pero no iban a llegar a de todo a ser los de BigShore. Tal vez nos estamos equivocando y puede que sí sea así. La cosa con esto es que está confirmando algo que ya veníamos escuchando desde hace mucho tiempo, incluso para iOS 15, que iban a ser los nuevos íconos. Por otra parte, también tenemos una filtración también de esta misma persona, que nos indica que Apple mejoraría su aplicación de música con mejores sugerencias y varias cosas más para poder recomendar y escuchar nuevas canciones que nos recomiende Apple Music. En resumen, esto es lo que conocemos hasta el momento. En resumen, está interesante saber esto de iOS 16 y que ahí menos va a tener mejoras y que no va a ser tan decepcionante como eso fue iOS 15. Aunque iOS 15 trajo funciones, trajo mejoras, no fue una versión que nos terminó de encajar a todos porque iOS 15 se estaban esperando muchas cosas. Está ahí parece que con iOS 16 se van a acabar de cumplir todo esto. Y hasta aquí el pequeño video de hoy día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!